Finalmente, y ya que estábamos hablando, Diego, de inseguridad zona central, un asalto frente mismo a la vivienda de una familia que estaba compartiendo, según la denuncia que hizo el hombre de la casa, que ellos estaban en familia, su señora, su hijo, y él, estaban tomando teléfono frente a la casa y repentinamente llegaron dos personas a borde de una motocicleta, los conocidos como motochorro bajaron, exigieron la entrega del celular, la señora, según la denuncia, tiró el celular y cuando tiró el celular allí, el que se bajó con el revólver en la mano reaccionó y con la culata le rompió la cabeza y tuvo unos 9 a 10 puntos de sutura. La señora tuvo que irse hasta el hospital de trauma, después le dieron de alta y estamos observando imágenes en el momento en que llega a su domicilio nuevamente después de ser intervenida. en el hospital de trauma y después de que el marido haya realizado la denuncia en la comisaría segunda central de Fernando de la Mora. Esto ocurrió sobre la calle San José, casi Zabalas, juez, y las víctimas fueron Claudio Mesa, la señora Elisa Arruindía y su pequeño hijo, estamos hablando ahora, un menor. Llevaron el celular, los motocicletantes, los motochorros, llevaron el celular y lógicamente, como acabo de decir, la víctima fue asistida hasta el hospital de trauma. Te imaginamos, está frente a tu casa, ahí me parece una escena de más tranquilidad barrial que esa, una familia tomando terreno. La famosa, salía a la vereda. Claro que se va a acabar eso también, si sigue la inseguridad. Sí, ahí está. En muchos barrios no se hace, de hecho. Están ingresando ellos a su vivienda, ahora el señor ahí radicando la denuncia, realizando la denuncia en la comisaría segunda central de Fernando de la Mora. Ocurrió esto anoche y por eso esta cobertura. Y vamos a escuchar a don Claudio Mesa. Mi pareja le llevó su teléfono y le rompió la cabeza con la culeta de su revólver. Así mismo. Ambos se bajaron, ¿estaban entre dos? Entre dos, uno se bajó y el que se bajó lo que... ¿Qué dijo él, por ejemplo, de bajar? Bueno, el que estaba venido en el manoseo me dijo a mí, me apuntó así. En ese lado paró mi pareja y tiró su teléfono, en ese lado le pegó. ¿De esta? No sabes si salí de tu casa, ¿cómo vas a llegar? Sí, porque ustedes estaban compartiendo. Claro que sí. Prácticamente en familia estábamos recién, vinimos de mi trabajo prácticamente. ¿Estaban con los rusos tapados ellos? Sí, con casco. Entre dos. ¿Dos están con casco? Sí, con casco. ¡No, no adoran! ¡No, no adoran! ¡No, no adoran! Gracias.